Esta historia que les cuento es de alguien que pudo haber vivido muy contento Pero una fatal traición rompió su corazón y le trajo sufrimiento Consuelo encontró y así quiso alinear todo ese sentimiento Por su dolor, por su rencor, rodando bala perdición Y en su lamento compren así, bebiendo lágrimas cantarla así Te encontré, ya no te quiero, prefiero a ella, bella, más que una estrella Ella cambia mis penas por alegría, a ella mi alma está rendida De tanto amarla no sé quién soy, ni qué día soy No sé si vengo, no sé si voy, ella me acepta tal como soy Adicto prisionero, de él estoy Cuando me acuerdo de tu traición, ella me da consolación Bella, más que una estrella, es mi botella de licor Y aunque no quiera, la necesito, porque sin ella mejor resisto Son estos versos los que cantaba, el rey de copas Juan se llamaba Y fue rindiéndose a la botella, para él, más bella que una estrella Quedó muy triste, solo y enfermo, con la tortura de sus recuerdos De noche y día mucho bebió, su cuerpo enfermo no resistió La traicionera lo atrapó Y aunque Rosa le regaló, el hígado le consumió Por mucho tiempo lo encadenó, y hasta la tumba se lo llevó Nunca te fríes de sus amores Es traicionera, si te aferras trae dolores Y aunque el consuelo pueda brindarte Nunca las penas va a quitarte Con el espejismo que así engaña Y de a poco sutilmente la mente empaña Breves, breves momentos de placer Para dolores y tragedias obtener Tú dices Me importa una torta Bebamos que la vida no es por mí Encadenado a su botella fue a padecer Perdida ya la fuerza para vencer Mente de mente perdió el control Y también la vida por causar del alcohol Perfección que deja al amor aleja No bebas tanto, aunque no lo creas Esta historia no es solo quimera Podría ser lo que a ti te espera Alivió su corazón con una botella de ron Para quitar la depresión Todo el año y en la detación Su cuerpo pide solo licor Se levanta de día, busca dinero Pero preso, inhabilitado Está por más que tenga el esfuerzo Vía de ruedas, ruleta rusa Sigue las penas, contando lunas Noches enteras, llorando algunas Echa la culpa como siempre El de la puta El de la puta El cedito Sejao Cayo Flop, 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 flop Gracias por ver el video.